Y en el Centro Cultural de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga se llevó a cabo un seminario que contó con la presencia de renombrados literatos nacionales, los cuales llegaron a la lamentable conclusión de que el Perú atraviesa una crisis de falta de lectura y carece de una conciencia literaria. Luego de su participación en un seminario de literatura contemporánea, narradores y poetas concluyen que el Perú atraviesa una crisis de falta de lectura y carece de una conciencia literaria. Estas desventajas impiden que los nuevos literatos se puedan igualar en talento a escritores como Mario Vargas Llosa, José María Arguedas, entre otros. Y es que tendríamos que entender que nos falta distancia. Es decir, en la época en que Vallejo escribía y sufría y vivía en un cuartito en el Girón Quilca y nadie lo conocía, muy cerca de ahí, en el Teatro de Lima, era coronado con la Aurelis de Oro, José José de Ocho Cano, como poeta nacional. Y Vallejo acude a eso. ¿Quién, qué poeta actual? Yo no recuerdo que en ningún sitio del Perú que era de Aurelis de Oro, de Chocano. Nadie. Yo jamás vi a Vallejo como un poeta regional. Lo vi como un poeta que me revelaba a mí, como peruano, como ser humano. Yo jamás he visto a Arguedas como un escritor de esta zona del sur. Yo no sé por qué las ganas de empezar a poner límites, cuando en verdad estos escritores con la calidad en su obra y con la autenticidad en su obra y con los riesgos que corrieron y con las incomprensiones que tuvieron que enfrentar, porque sus contemporáneos no los reconocían. Es decir, hicieron una obra que sobrevive, los sobrevive y los sigue diciendo cosas. El evento se llevó a cabo en el Centro Cultural de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga y contó con la participación de literatos nacionales como Roberto Reyes Tarazona, Cristian Reynoso, Julián Pérez Huaranja y literatos jóvenes huamanguinos. ¡Gracias!